Música 3, 2, 1, 6 Yo empiezo el rap y tal nivel alto Yo sé quién tú eres pero no eres pa' tanto Estoy soltando modo hardcore Y tú eres otro puto niño Que no entra en mi barco Ya lo sé, ya sabes que somos mismos Estamos rapeando incluso, somos favoritos Tú estás hablando pero yo no me lo creo Ahora este rapea y solo es otra fase del autismo Una fase del autismo ayer como la del espectro La del fantasma que lo sigue siendo Ha hecho un medio redoble de lo celebro Qué bueno que seas amigo, no tienes contras al gremio Estamos en un grupo preferido Lo que pasa es que no somos parecidos Tú besas por tu tensa y su tensa es percibido Lo mío es super latente y pasa desapercibido Eh, eh, mejor te luches No vuelvas a los inicios con médicas que no escuchen No vuelvas a eso que ya saliste de ahí Si sales del agujero es tonto volver al sur Yo sé, puedes dejarme tanto pensar Le parto en mi tá, mira qué cara Va a vomitar Gano la liga en la bocina Yo sin lidar en los cuartos del final En los cuartos del final, guau Pues vaya pena Voy a solucionar todos tus problemas Yo no voy a hacer métricas bajitas No me hagas redoble ni reutilice frases de tema Porque lo hace siempre Es un problema del que somos muy conscientes Pero es celo así que es normal que se la celebre Porque es el más rapero de todo el movimiento de gente Está bien que digas eso así Pero en ravejando no nos comparamos con MC No digo frases de tema Pero a ti te quema Que te bajaste el expo y premium por mí Prima Sí, eso es así Y no tienes nada que decir delante de mí Así que cuando intentes de ello pensar en una rima Piensa que eso no sirve Solo es fristar con calentí ¿Fristar con calentí? Así, pues vaya pena ¿Qué coño eres en sí, cojones? Si eres un parguera El rapea como todo Todo rapea como cualquiera Las métricas de emergencia no las hagan la primera ¡Cojones! No nos comparamos ni igualdad de condiciones Tú eres bueno, yo de los mejores No me dejan serlo porque las ideas proponen Están polucionando el veneno y venero lociones ¡Bien! 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 ¡A los chavales que se dejan la piel! Vale, chicos A ver, juradito bonito Ya, derecha celu Izquierda Witt 3, 2, 1 Se la lleva Witt Fuerte ruido Pero es el ¡Bien! ¡Bien!